Buenas tardes, buenas tardes, a todas, a todos, a todes, muchísimas gracias por venir a este lanzamiento, a esta presentación de Mauricio Lazzarato, aquí en la Casona de Flores. Esta presentación, este evento, lo organizamos entre la Editorial Vista Limón, la Editorial de Tama Calencia, el Centro Franco Argentino de la UBA, la Embajada de Francia, el Instituto Francés en Argentina, porque esta es una actividad, una serie de actividades de una gira sudamericana de Mauricio en Argentina, Chile y Uruguay, aquí que este consorcio de espacios nos hemos reunido para, bueno, marcar este viaje, publicitar los libros de Mauricio en estos países y abrir distintos espacios de intercambio y de conversación. Voy a hacer una brevísima presentación de Mauricio Lazzarato, para quien no conozca sus datos biográficos, vive y trabaja en París como investigador independiente, ha reflexionado muchísimo sobre la cuestión de la construcción de subjetividad, en particular tiene trabajos que hemos leído muchísimo sobre la deuda y sobre las condiciones políticas de la economía actual, especialmente el neoliberalismo, economía refinancializada. Ha publicado en castellano Políticas del Acontecimiento, el primer libro que publicamos de él por Tinta Limón en el 2006, La fábrica del hombre endeudado, por la Editorial Amorortu en el 2013, Gobernar a través de la deuda Amorortu también en el 2015, Potencias de la Invención, de la Editorial Cactus en el 2018, El Capitán Odia a Todo el Mundo, El Interna Cadencia en el 2019, Marcel Goulland y el Estacio del Trabajo Contemporarios 2021, Guerras y Capitán, una contrahistoria que publicamos en Tinta Limón, Traficantes de Sueño y La Ciebra en 2021, y este esclamante Guerra o Revolución porque la paz no es una alternativa. Como ven, desde el 2006, el último libro de Toma Canet, el regalo, es Recuerda la Revolución. Tenemos además a Fermín aquí en su traductor, así que me también quiero. Queremos agradecer muchísimo a Ezequiel Gato, traductor aquí presente, bueno, es parte fundamental de esta conversación y también de esta gira. A Iliana Arudina, abogada, especialista en Derecho Penal, especialista además en Género, Justicia y Políticas Públicas y es la Coordinadora del Grupo de Trabajo, Feminismos y Justicia Penal, INESID, bueno, además de una activista muy reconocida en estos debates sobre violencia, justicia y feminismo. Bueno, yo estoy acá como parte de la editorial Tinta Limón, también como activista feminista y muy contenta de que la gira también de Mauricio sea parte de una trayectoria que venimos empujando desde la editorial de Derecho Penal, los mapas contemporáneos de guerras. De hecho, hemos armado un curso así virtual en la plataforma Jackson, que es un curso que nos ha interesado muchísimo porque, bueno, es un debate latinoamericano sobre qué significa pensar la guerra desde nuestro continente. Como último punto quiero comentar que esta gira continúa el martes a las 15, en martes 15, perdón, a las 18 horas, vamos a hacer un taller dedicado a guerra y finanzas en la Universidad Nacional de San Martín, el edificio de las dos cuadras del Oblisco, en el centro. El miércoles 16 a las 18.30, Mauricio va a estar en Rosario, en el Museo de la Memoria, va a estar en conversación con la multisectorial por los humedales, la multisectorial contra la violencia institucional, y luego la gira cine por Chile, donde habrá seis presentaciones y Uruguay. El cronograma completo está disponible en las redes y en las páginas de Tinta Limón y de Etanacadencia, así que ahí pueden seguir consultando. También tengo como último aviso que después de esta conversación, de esta charla, va a haber bebida y comida aquí en el bar, así que invitamos a todos a quedarse. Bueno, me toca empezar, pensamos en esta presentación como una suerte de diálogo, de lanzarle algunas preguntas y comentarios a Mauricio sobre este nuevo libro, repartidos entre Liliana y yo, y que Mauricio vaya respondiendo y después abrir un poco la conversación con todas las personas aquí presentes. El primer punto que yo quería poner a debatir tiene que ver con cómo podemos pensar que ese pensamiento sobre la guerra, que vos decís que ha sido eludido, inusibilizado, acallado, en el pensamiento sobre todo de las izquierdas, ¿no?, y ha sido de alguna manera, bueno, el signo de la suerte de una estrategia política. Podemos también pensar en otra dimensión, que es cómo los feminismos han venido reponiendo el debate sobre la guerra. Y de hecho, si pensamos en los últimos años, se han popularizado algunas frases como la guerra contra las mujeres, la guerra en el cuerpo de las mujeres, la guerra contra ciertos territorios, a partir de pensadoras feministas, pero también de la repercusión de esos debates en un movimiento feminista que ha escalado en su masividad, en su capacidad de intervención en distintos espacios. Entonces, hay algo de ese debate de los feminismos, por lo menos especialmente en América Latina, que también se ha vinculado o ha logrado conectarse con las luchas anti-extractivistas. De hecho, de ahí también viene una capacidad de penalizar la violencia contra los territorios, la guerra con los recursos naturales y no solo naturales. Entonces, hay dos dimensiones que aparecen muy fuertemente, al menos en América Latina, que vienen reponiendo el pensamiento de la guerra. Es el debate feminista y el debate anti-extractivista. Entonces, la pregunta es un poco si esos lineamientos y esos movimientos no contradicen un poco tu hipótesis de que la guerra no está siendo pensada, de que la guerra es algo que está inundido en el pensamiento y que ha pacificado el pensamiento. De hecho, creo que el trabajo que han hecho los feminismos y los anti-extractivismos, tanto a nivel de las luchas como a nivel conceptual, es sacar el lenguaje de lo pasional, para pensar, por ejemplo, en las violencias machistas, los homicidios, dejar de hablar en términos de crímenes pasionales, para reponer el concepto de guerra. Y también las luchas anti-extractivistas han dejado en evidencia que es una guerra y que no es solamente un problema del desarrollo, o de la cuestión del desarrollo. Son dos dinámicas que han repuesto la noción de la guerra y que se ha hecho desde conflictividades concretas. Entonces, creo que el concepto de guerra no es tan extraño, no es tan ajeno, por lo menos en los últimos años, si tomamos en cuenta, si tomamos en serio lo que vienen planteando ciertas dinámicas feministas y ciertas dinámicas anti-extractivistas, y en particular la conjunción de estas luchas, de estos vectores de conflicto y de antagógico. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿está realmente pacificado el pensamiento? Si pensamos que hay conceptualizaciones, teorizaciones, pero también dinámicas de movimientos que sí vienen reinstalando el concepto de la guerra, que están obligando a de nuevo a pensar la guerra en nuevas escalas, en nuevos formatos, vinculados a las dinámicas ilegales de ciertas economías en los territorios, lo cual nos permite pensar la guerra, tanto en otras escalas, como por fuera de los marcos nacionales, como por fuera del campo de conflicto clásico. Y aquí el peso, digamos, de las economías ilegales para pensar, el incremento de las violencias es muy fuerte, la conexión de estas economías ilegales vinculadas a las violencias machistas es muy fuerte, y en particular también a cómo se articulan estas economías ilegales con una dinámica neo-extractivista, que es la orientación del neoliberalismo, al menos en nuestra región. Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde va esta hipótesis de que la guerra no es un vocabulario que esté presente, que la guerra no está siendo pensada, que eso es parte de una pacificación, bueno, de nuestro concepto y de nuestra forma de pensarlo? Buenas tardes, quiero agradecerles a todos los organizadores de este tour. Invece, por cuanto riguarda el concepto de guerra, pienso que yo soy convinto que dos conceptos fundamentales, que son parte de la tradición del movimiento operario, la guerra, la revolución, son statos dimostrosos por un gol dentro. Respecto a la cuestión del concepto de guerra, yo estoy convencido que dos conceptos que han sido claves para el movimiento revolucionario, como la guerra y la revolución, han sido... El problema se ha repuesto a partir de la crisis financiera del 2008. Yo he convencido que después de la crisis financiera se ha liberado el Estado, la posibilidad de la guerra, pero también de la posibilidad de la revolución revolucionaria. Yo estaba convencido de que a partir del 2008 se habría abierto la posibilidad de la guerra y la posibilidad de la revolución revolucionaria, de la apertura revolucionaria... Sí, la ruptura. Ah, la ruptura revolucionaria. En el 2016 habíamos hecho este libro sobre la guerra, porque poníamos a abrir un dibattito sobre el hecho de que la guerra era posible. En el 2017 hicimos este libro sobre la guerra, porque queríamos abrir un debate sobre el hecho de que la guerra era posible. En realidad el debate no sucedió. Pero la guerra sí, ¿no? Ah, la guerra era el debate. Pero la guerra sí. Allora, el problema es que el concepto de guerra es un poco... No, 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 no... No, 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 no. No, 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 no. No. Entonces el problema es que el concepto de guerra es necesario articularlo porque hay diversos conceptos de guerra. Dicemos que el debate es lo más interesante, donde todavía hay cosas por descubrir, fue en la primera mitad del XX secolo. Donde los revolucionarios de la época tenían una análisis muy precisa de la guerra, de la guerra, durante la cual los revolucionarios de la época tenían un análisis muy parecido de las guerras. La guerra de conquista, la guerra de asocijuntamiento, la guerra civil, la guerra tras stati, la guerra imperialista, la guerra colonialista. Entonces, había una multiplicidad de forma de guerra. La guerra civil, la guerra de sujeción, la guerra de conquista tenían diferentes... La guerra colonial, la guerra imperialista, tenían diferentes conceptos de guerra. Y esta tradición, la hemos perdido, la habíamos perdido completamente, la habíamos olvidado. ¿Es cierto que en el último tiempo el movimiento feminista ha retomado esta temática? Interesándose a un tipo específico de guerra. Pero interesándose en un tipo específico de guerra. Que yo diría, justamente, una guerra de asocijuntamiento. Que yo diría que es una guerra de sujeción. No, y dice, el problema que acabó de fronte, es, por ejemplo, la guerra que c'era en la Ucrania, el problema que tenemos delante, por ejemplo, ahora, es el de la guerra en Ucrania. ¿Cuál es la naturaleza de esta guerra? ¿Cuál es la naturaleza de esta guerra? Que rapporto ya esta guerra con las situaciones de las que hablaba prima Verónica. ¿Qué relación tiene esta guerra con las situaciones de las que hablaba recién Verónica? Es claro que lo esfuerzo, diciamo así, el movimiento femenista, vista la debolezza de todos los otros movimientos, es lo que es más avanzado. Claro que, vista la debilidad de otros movimientos, el movimiento femenino es el más avanzado. Pero, ahora no, no arraigas, ¿eh? Bueno, quiero decir que los problemas son o sea, no se viene a meterse al nivel de los contros de clases que hay hoy. Pero, Verón, en Ojes, el problema no llega a ponerse en el nivel de la lucha de clases con el conflicto de clases que tenemos nosotros. O sea, no hay esta capacidad que era típica de los revolucionarios de la primera mitad del XX secolo. No está esta capacidad que era típica de los revolucionarios de la primera mitad del siglo XX. Que dentro la guerra imperialista son riusciti a inserirsi. Que dentro de la guerra imperialista lograron insertarse. Y rovesciar completamente las cartas en la mesa. Y invertir completamente el juego y las cartas en la mesa. Hoy estamos muy lontani de poder hacer un juego del genere. Hoy estamos muy lejos de poder hacer una cosa como esta. Hay una guerra en curso con la partición de la orden mundial. Un problema de la crisis relativa de la hegemonia americana. Un problema de la crisis relativa de la hegemonia americana. La crisis del imperialismo del dollaro. La crisis del imperialismo del dollaro. Y una fuerza de aquello que en otro momento era el sur explotado que mette en discusión completamente l'organización del mercado mundial. Y pone en discusión completamente la organización del mercado mundial. Yo pienso que respecto a la posse del juego de este conflicto yo pienso que en relación a lo que está en juego en este conflicto nosotros estamos muy atrasados. No es para desvalorizar el trabajo hecho por los movimientos. No es para desvalorizar el trabajo hecho por los movimientos. Cerca de hacer un discurso realista sobre la situación actual. Pero se trata de hacer un discurso realista sobre la situación actual. Por 40 años antes del 2008 cuando se trata la sconfitta de la revolución mundial entre y y durante 40 años antes del 2008 cuando se trata la sconfitta de la revolución mundial cuando ha tenido lugar la derrota de la revolución mundial la revolución de la revolución se han sido escondido puestos a un costado puestos al Estado un discurso que también me involucra luego de haber sufrido derrotados en Italia y que fuimos en exilio en Francia efectivamente hemos interiorizado la sconfitta esa derrota y no habíamos no habíamos que trabajábamos sobre los dos conceptos de guerra y de revolución trabajábamos sobre el concepto de trabajo sobre el concepto de finanzas pero por ejemplo fue abandonado el concepto de imperialismo no da per todo los críticos blancos como no utilizaban el concepto de imperialismo no completamente por ejemplo los críticos blancos como yo no utilizaban más el concepto de imperialismo mientras que en el sur se continuó utilizando el concepto de imperialismo incluso la feminista blanca dejarono de utilizando el concepto de imperialismo y el femenismo negro continuó utilizando el concepto de imperialismo de un real por dir si esta cosa eh di non un ritardo politico teorico su questa questione es decir que había un problema real sobre esta cosa retraso politico sobre esta cuestión un difetto de análisis teorica y politica eh un déficit de análisis teorico y politico porque el capitalismo a partir de la fina del novecento el iso del otto cento el iso del novecento a partir de la prima guerra mondiale porque el capitalismo entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX a partir de la primera guerra mundial no se puede pensar sin la guerra no se puede pensar sin la guerra c el passaggio del capitalismo di Marx hay un pasaje del capitalismo de Marx del capitalismo de Rosenzburg de Hilferdi de Lenin que es bastante radical donde el concepto de guerra es absolutamente constitutivo del capitale en lo cual el concepto de guerra es absolutamente constitutivo del capitale y este problema de la guerra se propone al inicio degli anni 70 el problema de la guerra fue propuesto a comienzos de la década del 70 segundo me bisogna pensare la guerra como lo que inicia el ciclo económico y lo que lo finisce según yo creo que es necesario pensar la guerra como aquello que inicia el ciclo económico y aquello que lo concluye prego un ejemplo molto semplice el neoliberalismo se stabilisce a inicio degli anni 70 poco aquí en America Latina tomo un ejemplo muy simple por ejemplo el inicio del neoliberalismo a principi de los años 70 aquí en America Latina la condición de estabilirse del neoliberalismo son estas guerras civiles y dictaduras aquí en America Latina las condiciones de estabilización del neoliberalismo han sido las dictaduras y las guerras civiles aquí en America Latina es logico en el sentido que el capitalismo es moda de producción pero para producir tiene que producir la clase tiene que producir la clase de operai la clase de hombres la clase de escraven para decirlo en un sentido general y esta producción se hace a través de la violencia de la apropiación de la conquista como ha sucedido en America Latina después arrivan los neoliberales llegan después una volta desconfiida o no haber vinto una batalla política en ese periodo después que la subjetividad ha sido desconfiida la subjetividad revolucionaria ha sido desconfiida después de que la subjetividad revolucionaria fue derrotada a loro se possono aplicar los principios del liberalismo entonces ahí se pueden aplicar los principios del neoliberalismo no antes una vez que se ha establecido quien ganó y quien perdió quien manda y quien obedece allí se puede comenzar una producción capitalista que no vuol dire una producción capitalista en la que la lucha de clase puede estar siempre presente que no que es una producción capitalista en la que la lucha de clase puede estar siempre presente este ciclo que comenzó así se ha desarrollado ahora no puedo entrar en el mundo se ha desarrollado por 40 o 50 años y ha llegado a esta conclusión ha llegado a la guerra de luchar este ciclo que comenzó así se ha desarrollado durante 40 años y ha llegado a esta conclusión que es la guerra de lucha esto es algo que los revolucionarios del principio del siglo XX del DEM y de los de Luchemburgo sabían perfectamente que el capitalismo ha esta evolución que el capitalismo tiene esta evolución y nosotros de un cierto punto de vista hablábamos de yo y dentro lo habíamos olvidado nosotros conmigo incluido lo habíamos olvidado entonces el problema es que de volver a estos conceptos y cerrar de ver si podemos colmar y gritarlo este retraso que tenemos respecto a estos dos conceptos bueno muchas gracias por esta primera respuesta y exposición una manera de pensar también las guerras contemporáneas sería pensar el plano de la reproducción social como terreno de la guerra y en particular como ese terreno de la reproducción social es sistemáticamente agredido tras décadas de neoliberalismo pero con una intensidad particular que tiene que ver con una suerte de doble pinza financiera y securitista financiera en el sentido de lo que venimos discutiendo en varios lugares de cómo las finanzas a través del endeudamiento se están haciendo cargo de la gestión de esa reproducción social y a la vez cómo esa gestión es indisociable de una avanzada secunditista de criminalización y militarización que es parte de esa gestión de la reproducción social empobrecida entonces cómo pensar el terreno de la reproducción social como terreno de guerra esta es una primera cuestión que me parece importante y esta doble pinza que hoy vemos especialmente articularse en esta doble clave que sería la financiera y securitaria al mismo tiempo a la vez creo que se puede pensar esta dinámica financiera como una dinámica directamente contra infugente hay un despliegue cada vez mayor de violencia en el plano de la reproducción social es porque también se quiere contener algún tipo de dinámica de organización política que sucede en el plano de la reproducción social y la deuda está teniendo un papel contra insurgente en el sentido de que provisiona soluciones puntuales para violencias estructurales y la deuda ayuda a gestionar esa violencia estructural en el día a día pero también es una guerra que podríamos pensar a nivel del tiempo hoy lo que más nos cuesta tener es tiempo porque estamos cada vez trabajando más por medio y a la vez sabemos que ese dinero que tenemos es ya un dinero prometido a la deuda entonces hay una guerra también que está organizada en la reproducción social pero que se involucra directamente como una guerra sobre el tiempo ya no la guerra civil que no es ubicada a la jornada de trabajo de ocho horas sino una guerra sobre el tiempo en términos de no disponibilidad del tiempo para la organización política para pensar en otro tipo de dinámica que estructure la vida cotidiana que no sea la pura captura de las finanzas y el control de esa reproducción social por la vía securitaria entonces mi pregunta tiene que ver con ¿cómo ves la dimensión o el terreno de la reproducción social como el terreno actual de la guerra? para sacarte un poco solo de la guerra de Ucrania y pensar estas otras guerras y ¿en qué sentido esa doble dimensión de lo financiero y lo securitario es parte de una guerra que también se expresa hoy la imposibilidad? estoy pensando en esa iniciativa que vos haces permanentemente sobre ¿cuál es el tiempo de la revolución? ¿cuáles son los dispositivos de captura que hacen que no tengamos esa disposición y esa disponibilidad posible para esta subjetivación revolucionaria? porque la guerra está claro que está y en varios niveles y en varias escalas ¿qué es lo que impide la revolución? ¿algo? una definición a costo sintética del imperialismo yo tengo una definición muy sintética del imperialismo del imperialismo contemporáneo del imperialismo contemporáneo moneditario del imperialismo contemporáneo de moneda y guerra controllo los estadounidenses controlan el dólar y en realidad es un imperialismo del dólar por lo tanto es un imperialismo del dólar pero de esto vamos a hablar del marco que es muy importante porque es este imperialismo que dice que sin embargo es muy importante porque este imperialismo es el que está en crisis entonces yo esta cosa financiera y securitaria diría bastante más radicale es que realmente es guerra y monedita esta cuestión de finanza y securitaria lo diría en términos bastante radicales que es una cuestión de guerra y moneda el capitalismo americano se ha estructurado intorno a esta hegemonía financiera del dólar que es sostenida también del ejército americano en el sentido de que el liberalismo norteamericano sea establecido sobre esta hegemonía mundial del dólar que también se sostiene sobre el ejército no es posible pensar no es posible pensar ni siquiera el entrenamiento técnico del dólar y de la finanza sin el ejército y esto es algo que hemos enfrentado solo recientemente esta relación entre moneda y guerra quiero responder más precisión a esta cuestión de cuando viene la revolución lo que se puede decir es lo siguiente después del 2008 existe la posibilidad de una ruptura revolucionaria si son ya state de una ruptura importante desde el punto de vista político ya ha habido rupturas importantes desde el punto de vista político 2011 es forse la più importante es venuta all'interno de la revolución del prato arabe del provera arabe en el 2011 ha habido rupturas importantes que tienen que ver con el interior de la primavera arabe en Egipto los sucesos en Egipto lo sucedió en Europa y en Estados Unidos viene después y retoma aquello que sucedió en África del Norte y hay un libro que ahora sintetizo mucho el problema que se trata de un libro que se llama Revolución sin revolucionarios en Egipto eso es lo que sucedió en Egipto y así a occhio y a occhio a croce lo que sucedió en Egipto yo ahora no lo sé pero vamos a verificarlo en Egipto y un poco así a occhio creo que es lo que también sucedió en Egipto no estoy seguro de ahora que voy a verificar una gran ruptura política una gran ruptura política que viene velocemente recuperada del poder que es recuperada rápidamente con el poder exactamente lo que es suceso en Egipto es exactamente eso lo que sucedió en Egipto una gran capacidad de movilización una gran capacidad de movilización una gran inventiva de las formas de lucha una gran inventiva de las formas de luchar una debilidad estratégica sobre qué hacer cuando se presentan estas situaciones una debilidad estratégica sobre qué hacer cuando se presentan estas situaciones una vez las cosas eran muy claras había una vez en que las cosas eran muy claras había que tomar el poder ahora es más complicado pero no tenemos ninguna respuesta sobre esto y esta cosa aquí debería reflexionar de una manera muy profondita cosa debería hacer en estas situaciones como en Egipto o en Egipto en África todas las situaciones son verificadas en el sur y sobre esta cosa es necesario reflexionar muy profundamente sobre lo que pasó en Egipto o en Chile porque la situación que se está produciendo en Ucrania rischia de producir estas roturas posibles de la situación que está teniendo y los chineses lo saben y los chines lo saben y los norteamericanos estadounidenses no tienen una idea de cómo reorganizar el orden mundial no saben de la ciudad de América sobre el hecho de explotar el sur no basta tener las fábricas innovaciones tecnológicas necesitan el trabajo gratuito gratuito materias primas a bajo costo no es suficiente tener fábricas de innovación tecnológica también hace falta trabajo gratuito y materias a bajo costo y por la primera vez el sur no es más disponible para ser explotado por primera vez el sur no está disponible para ser explotado la primera vez debes soltere las revoluciones anticoloniales han redetto han tenido de guarda las revoluciones anticoloniales pero hoy personificada la problema cinese no se quiere no se quiere que y también la última decisión que ha preso l'OPEC y ahora ha expresado el problema cino en las últimas decisiones que ha tomado la OPEC de no sottostare al comando de los Estados Unidos de aumentar la producción de no dejarse someter al mandato de Estados Unidos de aumentar la producción dentro a este discurso se sabe el hecho que no no si quiere que el occidente decida por el destino del mundo interno detrás este discurso está el hecho de que no se quiere que el occidente decida por los destinos del mundo interno esta es la primera novedad que cambia completamente la posibilidad de pensar rápidamente como es salir de un agricultor esta es la primera novedad que cambia rápidamente la idea de cómo salir esta situación de la revolución sino que ahora es necesario también pensar cómo generar otro modo de producción o hacer la revolución al interior de este problema de la revolución climática por lo tanto nos encontraremos frente a una situación de mucha inestabilidad el tiempo será continuamente escandido por rupturas de diversos tipos la frase por ejemplo que es que ha sido repetido al infinito es más fácil de imaginar la fin del mundo que la fin del capitalismo es una sensata la frase la frase que ha sido repetida al infinito es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo es una idirtés porque si vede abbiamo la fin del capitalismo no la fin del mundo pero la fin de un mundo específico del capitalismo la tenemos sosteniendo porque lo que estamos viendo no es el fin del mundo pero si el fin de un mundo del capitalismo y lo tenemos frente a nuestros ojos el mundo que se ha estructurado desde el 70 hasta hoy se está disfaciendo el mundo que se estructuró desde la década del 70 hasta hoy se está deshaciendo por lo cual no es cierto que es imposible imaginar el fin del capitalismo porque estamos viendo elementos que muestran que el capitalismo se está deshaciendo pero el capitalismo no implota o no colapsa por sí mismo y volvemos y volvemos al problema anterior de la revolución sin revolucionarios porque la mundialización se está fracturando la mundialización se está fracturando y Estados Unidos cercano de desganchar la China dai rapporti internacionales y piensa en utilizar el México como aleato para limpiezare la China es imposible y piensa está pensando en utilizar a México como el reemplazo de la China pero esto es imposible la guerra la primavera la primavera la sconfitta de esta guerra es Europa la primera verdaderamente derrotada de esta guerra es Europa y sobre todo la Germania Europa la Germania era la guerra es confinta de esto ya eso prima que la guerra la Sinizca la Germania es confinta y sobre todo Alemania dentro de Europa antes de que la guerra haya terminado Alemania ya ha sido derrotada porque la Germania había construido la suya política verso l'est en el año 70 porque Alemania construyó su política hacia el este desde los años 70 y había construido un rapporto un dispositivo que atravesaba Europa y hacia central y hacia y hacia y había construido un dispositivo que atravesaba Europa y hacia central y hacia y hacia y esto que los americanos han distrutado con esta guerra destruyeron con Instagram entonces por todos lados hay situaciones en las que la inestabilidad seguirá creciendo y entonces la revolución podría venir de esta situación no sé de si cuando y como pero podría venir entonces la revolución puede venir de esta situación no te sabría decir ni cuando ni como pero puede venir en el momento es muy difícil poderla solo imaginar por el momento es muy difícil incluso imaginarla porque no hay fuerzas subjetivas que pensan o la vogliono porque no hay fuerzas subjetivas que la piensen o la quieran y entonces como decía antes el capitalismo no desaparece por sí mismo puede suceder como diceva Marx puede suceder que una de las dos clases venga puede suceder como decía Marx que una de las dos clases venga o que en vez todas las dos implodan implosión en todas las dos clases o que en cambio de eso las dos clases imploden y desaparezcan antes entonces el problema es cuando esencialmente que en el tiempo ahora es un tiempo que es caracterizado por la guerra entonces el problema en este momento es el tiempo que es un tiempo caracterizado por la guerra l'Europa que es el primer objetivo de los americani está entrando en una economía de guerra la Europa que es un objetivo de los Estados Unidos está entrando en una economía de guerra efectivamente y el tiempo no tenemos más por delante el tiempo largo o el medio para pensar las fracciones porque la guerra reasume y reorganiza todas las contradicciones generales porque la guerra toma o retoma y reorganiza todas las contradicciones generales bueno buenas tardes en lugar de agradecer la invitación voy a volver unos cuantos pasos más atrás estaba pensando a partir de la lectura y como como lectora básicamente desde esta posición un poco de activista sobre todo en el campo de las reivindicaciones del campo político como un campo de municipación efectiva en relación con los feministas que abogan con un reconocimiento del campo jurídico particularmente del campo de los positivos cognitivos y de castigo tenía así unas unas anotaciones que fui indicando con las interacciones en relación principalmente con esto del concepto de guerra esta idea de que veros un alabas una cierta así emergencia o utilización del concepto por parte de algunos feminismos que entiendo es correcta y es así y tiene una perspectiva más esperanzadora en la medida que se trata de los feminismos que articulan esa noción articulando diferentes luchas no solo la lucha identitaria entre los feministas que eso se produzca en el campo de los feminismos que discuten también o que emplean la noción de guerra para pensar en las guerras extractivistas en los problemas de la terenidad colonial digamos me parece que confiere un cierto un cierto sentido diapositivo o en cierta expectativa acerca de alguna posibilidad de apropiación política más densa de esa de esa noción además de que existen alrededor todos los trabajos que aparecen citados en el mismo libro de feministas que están avanzando en esa en esa discusión pero también yo percibo entre nosotros no sin una vocación pesimista pero sí en esto de la pinza secundaria una cierta utilización a veces banalizante del concepto de guerra no utilizada con esta densidad ni en el marco de una gramática de la revolución mucho menos de una estrategia revolucionaria alrededor de la reacción ante la violencia sobre todo entendidas rápidamente como fenómenos individuales y desplazadas muchas veces sobre todo la violencia interpersonal de sus explicaciones más estructurales que le termina consiguiendo por un lado una operatividad para el reforzamiento de los elementos más reaccionarios o algunos reaseguros de este capitalismo que parece caer en este pedazo pero que encuentra por ejemplo nuevos reaseguros hacia el interior de los estados estoy pensando en estas guerras hacia el interior de los estados nuevos reaseguros en la fe punitiva la fe es aparatos de persecución que han nacido sobre todo aparatos de persecución de las incidencias políticas y que encuentra ahora en estas en estas emergencias de la retórica de la guerra un poco no adoptada con esa propuesta de esta perspectiva más de invitación a la policización sino bajo una cierta dinámica de la consigna no muy profunda que por lo tanto si hay guerra yo puedo desplegar ciertas herramientas particularmente extremas en términos represivos ciertas habilitaciones que van desde la relación de la interrupción del estado que aún cuando se trata de violencias que podemos desde el punto de vista sexista caracterizar como transversales intercancistas y demás en definitiva terminan reduciendo cuando vemos donde opera el estado represivo a las mismas clases subalternas de siempre no se traduce esto en un reconocimiento de ese carácter estructural de la violencia sino que nuevamente la individuación digamos funitiva cae sobre los mismos cuerpos de siempre para los cuales de alguna manera un poco ha sido desplegado como un instrumento de una guerra estatal si quieren pero también por otro lado un problema y creo que los feminismos carcelarios son una excepción concreta de él los feminismos que abogan por la expansión de la prisión como respuesta de alguna manera a esta altura en estado latente o no la presión ya ha dado sobre las muestras de ser un dispositivo más que de subalternización de posibilidad constante de exterminio de gestión para el exterminio pero también por otro lado una cosa que me parece sobre todo en bueno yo vivo aquí en el salvo y hablo un poco de algunas impresiones que me producen las movilizaciones urbanas que tienen que ver con esta idea de una cierta resignación frente a la posibilidad de exterminio una identificación de que estamos en estado de guerra por parte de los feminismos que se reduce por ejemplo a lo que se explica en consignas que me parecen particularmente digamos como llamativas cuando más jóvenes son las personas que las expresan del tipo si no vuelvo hace mierda todo digamos como una especie de resignación a que la muerte el sometimiento de la sucesión se exista es una posibilidad y el máximo de articulación posible que aparecen enunciados en intereses es una revuelta destructiva digamos no es si no vuelvo hagan la revolución si no vuelvo romper todo digamos como el máximo de reacción posible ahí alrededor de esto y me parece que en esas dos digamos en esas dos instrumentaciones de violencia que son bastante distintas de las que señalaba Verónica al principio se pierde esta posibilidad de politizar porque rápidamente es una noción que se utiliza o que funciona como trampolín para concentrar la interpretación sobre todo cuando logramos nominar como violencia distintas formas de opresión tenemos la dimensión estructural que plantea o que explica esa violencia en un ordenario épico como expresión de un estado de guerra y no como hechos individuales la fe en el derecho que expresan ciertos feminismos en definitiva oficia como una excusa para que en nombre de la guerra se construyan respuestas que son individualizantes y por lo tanto profundamente desmovilizantes incluidas las que aún sin apelar al estado se contentan no ya por discutir el carácter conservador de las políticas sino por atropiarse y judicial la condensación política es lo que podríamos pensar por ejemplo como las políticas de la cancelación que de alguna manera en la medida que se apoyan en el impositivo de una supresión simbólica digamos o de la pura denuncia de un otro a lo que se le quita sus objetividades en definitiva porque la fantasía ahí es la de la erradicación para que ese otro no exista en unos ciertos escenarios es también una renuncia a la confrontación que me parece imprescindible para poder generar este escenario de politización del aire una intervención estatal que tiene en esta cultura la cancelación en manos civiles una especie de guardiana civil de esas posibilidades de resistencia a estas viejas estructuras que por lo menos en esas dimensiones internas parecen estar crecientemente fortalecidas también por la protección de la nación de guerra en relación con el tratamiento de las economías idealizadas un poco el planteo de esas dinámicas como guerras se plantean incluso para la aproximación acerca de los efectos subrayados que tienen sobre la existencia femenina civilizadas como en un sentido puramente negativo y en absoluto movilizante de nuevas conciencias políticas económicas pienso un poco en algunas preguntas que me generaba de nuevo desde esta perspectiva general de bueno de qué manera en el caso sobre todo de los feminismos jurídicos esta apropiación de la noción de guerra que además es una noción también absorbida ya por el derecho también la guerra tiene sus reglas y sus condiciones de discusión normativa también digamos saltando rápidamente una caracterización acerca de la centralidad de las herramientas estatales del Estado único incluso del capitalismo para la configuración de este Estado de guerra entre las mujeres e inmediatamente una especie de fe o aspecto de la guerra en la respuesta que puede haber ahí en lugar de la dinamización de la discusión de en serio por dónde debería ir la transformación de la guerra para la revolución generalmente pudiera llegar me parece que la consigna que moviliza hoy en gran medida los feminismos aquí y que está siendo también tomada en otros países acerca de las reformas judiciales feministas y hay de alguna manera un quizás es muy pesimista una especie de estructura individualizante de esta potencia de un escenario que es caracterizado como guerra pero que luego propone como respuesta dispositivos de pacificación en términos de esto que el libro plantea cuáles son estos caminos estos recorridos de pacificación del capitalismo como en la retórica de la reforma judicial feminista como nosotros venimos a pensar que precisamente no discute el cambio judicial que es algo que podría judicial el campo judicial como un campo del error al contrario hay una expectativa de reconocimiento por parte de una estructura digamos fundante del orden capitalista digamos y además retroactura intensificadora en ciertos momentos de su reproducción entonces me parece que la posibilidad de pensar por lo menos mi lectura alrededor de esta invitación y de esta distinción tan sutil que el texto tiene entre violencias y guerras y la posibilidad por parte de los feminismos de recuperar ese umbral de reacción que se reduce a veces a la autodefensa un poco podría pasar por ponerle estas conversaciones en diálogo con estos femininos blancos muchas veces muy blanqueados que carecen de ciertas posibilidades políticas carecen de tienen esta alta relación de sospecha con la noción de revolución por sus caracterizaciones como pura violencia y nada más de otros momentos históricos pero no tienen igual en un escenario que hace mucho tiempo porque también me parece como un libro muy interesante para ponerle en conversación con algunos diálogos que a veces quedan tapados por estas discusiones de la urgencia del feminismo Luciano Sánchez planteaba en un texto que llamaba así como cómo hacer un felicidad planteaba esto de esta especie de construcción a la que hemos llegado de máximo que es la política de contar cadáveres la política se ha vuelto básicamente una política de reconocimiento del problema pero no de transformación o de capacidad de propuesta para digamos subvertir completamente las comisiones actuales como única posibilidad de discusión realmente transformadora y que nos tiene todo el tiempo en realidad de ir que bueno solo nos queda esperar el momento en el que hay el femicida que nos corresponde entre los 40 millones de personas ejecuten y que perdimos permanentemente esta posibilidad de la lectura estructural acerca de qué relación hay entre la integridad de la violencia sexista de estas violencias económicas fundantes y la existencia o la subsistencia del Estado tal como como lo conocen yo hay ideas redondeando si también un poco para quienes están por acá porque me parece clave ponerle este texto en relación con bueno con una autoritaria que es una autora muy leída que es una criminóloga que plantea precisamente este problema que enfrentan los feminismos en la medida en que escojan las estrategias de la victimización con la responsabilización individual y abandonan la posibilidad del reconocimiento de los problemas como estructurales y de la opresión y de las desigualdades y las asimetrías como terreno de intervención antes que el ensayamiento con los sectores circunstanciales de estas violencias que en definitiva aseguran ese Estado de guerra más bien silenciado que un poco el libro en el libro de las desigualdades de las desigualdades que no solo la stessa cosa creo que el trabajo que es necesario hacer y que Verónica ya comenzó a hacer es el de distinguir entre violencia y guerra que no son lo mismo e interrogarse sobre el pasaje de la violencia a la violencia por ejemplo volviendo al ejemplo del neoliberalismo y como se dispuso decía antes que el neoliberalismo presupone una guerra civil es decir que primero está la guerra que decide quién manda y quién obedece y luego arrivan las políticas de la gobernanza ¿qué quiere decir esto? quiere decir que a partir de la determinación de la situación en la cual hay vencedores invencidos esto puede decir que comunque la lucha puede siempre representarse quiere decir que la lucha puede siempre volver a presentarse y por lo tanto el Estado delega en unos grupos una violencia que controla las diferentes realidades de una clase la delega en los hombres contra las mujeres los blancos contra los racializados y los capitalistas contra los sobrevivos y son tipos de violencia violencia racista violencia sexista violencia de clase y son un tipo de violencia violencia racista sexista de clase y el punto bajo el control de la policía todo bajo el control de la policía entonces la policía es central en este dispositivo de la gobernación esta situación que es una situación de guerra no lo sé no lo sé me parece que sí se puede hacer una distinción como he dicho antes entre la guerra y la violencia estos diferentes tipos estos diferentes tipos de violencia y cómo la violencia puede aprovecharse en un escontro y cómo la violencia puede invertirse en un enfrentamiento como en esta forma del dominio del hombre sobre la mujer del hombre del patrón sobre el obrero del blanco sobre el racializado allí puede emerger un escontro político de un cierto nivel así puede emerger un enfrentamiento político de cierto nivel y es eso lo que el movimiento feminista es el único movimiento en enfrentar esta cosa actualmente y la novia es el único movimiento que pone el problema efectivamente a este punto se pone el problema de cosa hacer en este punto se pone el problema de que hacer yo pienso el problema en Chile se lo poste no sé si se lo poste de problema pero era un momento directo en el que cosa debe hacer en este momento yo no sé si en Chile se ha puesto este problema pero era un momento en el cual era evidente que podía preguntarse que hacer Lenin habría dicho como decir Lenin hubiese dicho ragazzi atenti porque habíamos hecho esta ruptura muchachos atención porque habíamos hecho esta ruptura pero todas las manifas del poder están en las manos de nosotros el poder económico el poder político el poder mediático y la policía son gestidos de la policía el poder económico el poder político el poder mediático de la policía están todos en manos de nosotros cosa hacer no sé forse no me quedaría y no me soluciono en este momento igual pero que hacer no sé probablemente ni siquiera Lenin no hubiese tenido respuesta para eso pero evidente que hizo un pasaje de la violencia que en Chile que han subido durante 50 años en la provincia neoliberale a algo de diverso pero es evidente que hubo un pasaje de una violencia de 50 años en la provincia liberal a algo de un yo sostengo que no no somos capaces de pensar en este pasaje yo sostengo que todavía no estamos no somos capaces de pensar en este pasaje porque no es un debate difundido generalizado no es un debate difundido o generalizado ya prima de la guerra mundial discutimos de esto es decir antes de la primera guerra mundial el movimiento socialista discutía esto solo en este problema cosa hacer solo en este problema que hacer di fronte a esta situación y en este pasaje guerra violencia guerra de conquista violencia guerra guerra es este pasaje que debería affrontar de manera precisa y este pasaje de violencia guerra de violencia guerra de conquista es el pasaje que hay que afrontar de manera precisa y Y sobre esto, repito, no veo un gran debate excepto lo que está sucediendo aquí en América Latina. Y repito, las situaciones que se producirán en el futuro futuro requieren este tipo de discusiones. No, no tengo preguntas, pero tengo que comentar. No, me quedé felizando un poco en esta cuestión de la demora del debate y la negociada de algunos procesos. Porque así como acá en el sur, sobre todo en América Latina, por ejemplo, los últimos años han habido además estas cuestiones sobre la cuestión del trabajo, la reproducción social, pero también unas cuestiones que parecen muy demoradas para el desarrollo de algunos otros lados. La reacción por la autonomía del cuerpo y las posibilidades de discusiones en torno al aborto. Ahora, en pleno contexto de la guerra, la guerra mundial aparece cuestionada y por un escenario de regresión, precisamente, bueno, concretamente en Estados Unidos, en los países de Europa. Aquí, al revés, recientemente, digamos, conquistada esa libertad. Sin embargo, una de las cosas que se puede apreciar es un aceleramiento de las dinámicas públicas sobre las mujeres que están siendo crecientemente acusadas por delitos de homicidio, como un bien de los otros, es decir, como la maquinaria jurídica rápidamente está volviéndose sobre ellas para discutir esa especie de autonomía, además, a través de estas... Muchas que han tenido, además, la particularidad, o sea, quedando simultáneo con muchas otras discusiones, pero sí, quizás es un poco una pregunta cuánto de la emergencia de esta relación conservadora que se expresa con mucha contundencia en el retorno a un modo de relación absolutamente constante, digamos, esta forma de guerra de sucesión que supone volver a instalar la idea de la no disponibilidad del propio cuerpo, porque no disponibilidad de la capacidad retrodutiva y de todas las libertades vinculadas a esto, guardan relación con el escenario de guerra mundial, ¿no? Es decir, de qué manera, o crees que hay algún tipo de conexión entre estos procesos de regresión y de guerra hacia las mujeres y el escenario de guerra que tiene ahora su exposición principal en lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Se puede ver que este pasaje de la violencia a la guerra lo viene haciendo desde hace un tiempo el capitalismo y la máquina de Estado? En el momento en el cual, sobre todo a partir de 2000, las contradicciones se empiezan en la guerra. Ha habido en todo el mundo un periodo un poco populista entre comillas. Que luego se ha continuado con nuevas formas de fascismo que se están imponiendo un poco por todos lados. En Europa, en América, en América Latina. En Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Entonces se viene dando una evolución de esta violencia, de esta gestión que el Estado delegaba en grupos. Se está pasando a formas más radicales de gestión de la situación. Y, por ejemplo, los militares comienzan a hacerse ver en Brasil. Donde prácticamente mandan ellos la situación. Y, en general, los Estados Unidos están interveniendo cada vez más pesadamente en la situación de América Latina. O de la evolución de Italia. En Italia, en el centenario de la marcha su Roma del fascismo, se ha estado electo un discendente directamente de este movimiento fascista. O en la evolución de Italia, que a cien años de la marcha del fascismo ha sido electa una descendiente directa de estos movimientos. Un fascismo que no tiene las formas clásicas del fascismo. Pero que se está imponiendo. No tiene las formas clásicas porque no existe ningún peligro real para el capitalismo o para el Estado en este momento. No estamos en un siglo atrás con la revolución soviética o otras revoluciones que se estaban construyendo y que hicieron que el fascismo quisiera intervenir. Esto se debe, no sé si soy pesimista, a la debilidad de los movimientos contemporáneos. Entonces, de una parte, la guerra que se está imponiendo, y de otra parte, la extrema derecha que se está imponiendo, y de otra parte, la extrema derecha que se está imponiendo. Y la dificultad de tener un punto de vista alternativo, digamos, de izquierda revolucionario, es que no se ha hecho un mirancio sobre por qué perdimos. ¿Por qué perdimos? Porque el XX seco, es el siglo de revoluciones. ¿Por qué? Porque en el siglo XX ha sido el siglo de revoluciones. Nunca hubo tantas revoluciones en la historia de la humanidad en el siglo XX. Nunca hubo tantas revoluciones en la historia de la humanidad como el siglo XX. Comienza con la revolución mexicana y termina con las revoluciones comunistas. Comunista. 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 Ah, ya. Comunista. Y deifa se tengo en Colombia. Comunista. Comunista. Y de prophecies centrales. Para Estados Unidos. Así. ¿Verdad? Es verdad hol подготовó en el libro Segueme. ¿Cómo es posible que este siglo de revoluciones se haya envanecido en la nada? ¿Cómo es posible que no se haya recuperado nada de la tradición de estas revoluciones? Hay un saber estratégico, porque las revoluciones han sido problemáticas, se pueden criticar de muchos aspectos y de muchos puntos de vista, pero hay otras cosas que creo que se pueden recuperar de estas revoluciones. Pero hay otras cosas que creo que se pueden recuperar de estas revoluciones, creo yo. Invece, no. Es como si estas revoluciones, como si estas revoluciones no se fueran mai state. En cambio, no. Mientras el Estado y el capitalismo, lo lo sabéis, mientras que el Estado y el capitalismo acumulan su saber. Imparan de lo que han fallido. Aprender de cómo han errado. Nosotros, sobre el hecho de nuestra derrota, no parece que hayamos aprendido demasiado. Bueno. Invece, es necesario hacer este debate, ¿eh? Porque, efectivamente, la modalidad de la revolución del XX sec. es todavía gestionable y aplicable. No existe más de un sujeto homogéneo como la clase obrera. No existe. No existe. No existe. No existe. El problema es la cuestión del credo del poder. ¿Por qué? Si ha puesto el problema a partir de los años 60, después el problema no era el problema del credo del poder, pero ¿cuál es el problema? Punta pregunta. El problema es la toma del poder, por ejemplo. En la década del 60 se puso el problema de que no era el problema de la toma del poder. Entonces, ¿cuál es el problema? En esta situación en la que, efectivamente, lo scontro impone entrar en la escena, ¿qué tipo de escena? Sí. Una vez esta cosa se llamaba estrategia, estrategia política. En un momento esto se llamaba estrategia, estrategia política. Y hoy esta cuestión ha sido abandonada, la cuestión de la estrategia política en este nivel. Es verdad que era un poco abstracta y corría el riesgo de ser totalizante. Es verdad que era un poco abstracta y corría el riesgo de ser totalizante. Pero hoy son de las cosas que no me incluye que se torna para un debate sobre esta situación. Pero creo que hay cosas sobre las cuales es necesario volver a estos debates, a estas situaciones. Bueno, tenemos un tiempo para unas preguntas del público. Hola. Buenas noches. Tengo un par de premisas y voy a tratar de hacerlas con un par de comentarios. Me interesa como problematizar un poco esta afirmación de que a partir del 2008 era escenario posible para rupturas revolucionarias. Y de hecho las hemos mencionado, las han mencionado de eso. ¿Aplausos el micro? ¿Sin el micrófono? No, pero... ¿Se escucha ahí? ¿Ponelo más esto? ¿Acá? Sí, bien. ¿Que me dejes? Tengo que leer las anotaciones, no hay. Bueno, esta afirmación de hay rupturas revolucionarias sin reducirse en la subjetivación revolucionaria. Yo he iniciado un poco con esa idea. Porque coincidiendo un poco con el planteo de las compañeras y hago énfasis en las compañeras porque es que yo he encontrado la novedad que traemos los feminismos en un lugar en la historia y en la historia. Yo creo que tengo bastantes expectativas y casi certezas de que los feminismos en plural producen subjetivaciones revolucionarias y son nuevos sujetos revolucionarios separados de la compañera política que están con todos estos movimientos antes de la comunidad. Ahí al invierno fue un cífero y que enlaza un montón de cuestiones que exceden en análisis a los términos clásicos, como se dijo el presidente pensar en la contradicción que hacía trabajo y homogéneo de la clase trabajadora para pensar como sujetos revolucionarios. En otros momentos territorios no ha sido pero ahora estamos entre nuevas subjetivaciones revolucionarias que forman parte de la clase trabajadora pero que nos toman un plus de sentido y significación porque me parece que atravesamos un montón de cuestiones en la corporalidad y en los territorios que en el concepto de clase trabajadora clásico no se produciría de tal manera como se produce ahora. Tiene un plus que permite enfrentar estos escenarios de guerra en las violencias contra las mujeres e incluso en las violencias en la Tierra con el extremismo. Entonces, me pregunto ¿Qué elementos hay en la gran psicología que hay un futuro revolucionario sin suplicación? Porque me interesa saber qué pensarlo. Porque yo estoy pensando con otras cosas en respecto de ti. ¡Gracias! 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 Voy a explicar un poco la experiencia kurda que no es mencionada de la cual no hablamos mucho porque ahí tenemos mujeres pensando no solo de un modo de producción de organización social sino llevando a acabar a un ejército de mujeres pensando en clave guerra y proponiendo la guerra. No sé si todos estamos al tanto pero la organización kurda está siendo eliminada en términos de guerra. Están siendo matadas compañeras comandantes del ejército revolucionario que plantea una apertura revolucionaria interesante. Me parece que deberíamos prestarle atención leerla entenderla porque está en otra parte del mundo en medio oriente con otra filosofía otra cosmovisión yo tengo formación antropológica quiero decir que patiendo ciertos asuntos en el sentido de generar apertura de que las cosmovisiones de otro mundo nos pueden parecer como rarísimas y difíciles de comprender hay que prestarles atención si queremos un internacionalismo revolucionario hay que prestar atención y aprender de otras experiencias de otras cosmovisiones que nos enriquecen porque no olvidemos que nosotros acá en los presentes somos todos planos occidentales más allá de que tengamos pretenciones revolucionarias eso nos atraviesa la cultura judio cristiana nos atraviesa lo blanco patriarcal nos atraviesa y a veces me parece que nos cuesta y yo me incluyo me incluyo en ese costo de poder leer en términos de salgámonos de lo clásico o salgámonos del concepto mucherino de flash que es blanco patriarcal y poder generar una apertura y pensarnos desde los feminismos en plural con otras experiencias para poder subjetivarnos revolucionariamente en este contexto aquí y ahora con otros planteos que hay que retomar las experiencias de los revolucionarios del siglo XX con ciertas preguntas o ciertas lecturas que hicieron que tal vez hemos abandonado pero no es verdad de vista que las tenemos que situar en este contexto que nos presenta otros desafíos y otros escenarios con lo cual cuando usted dice y no sé si ley tendría la respuesta claramente no la tarea estamos en otro momento hay que anotar lo que funcionó también para poder darnos el debate y la lectura por qué fallamos digo para recuperar esas lecturas y poder adelantarnos o posicionarnos actualmente desde otro lugar para no cometer tal vez algunos errores o estar más atentos a los errores que nos propone en la actualidad que no van a ser aquellos van a ser otros estamos en otro momento eso también yo insisto o sea los clásicos son dignos los procesos históricos la regulación de esa experiencia no hay que desestimarla pero también eh hay que poner atención porque es urgente eh pensando sobre y a mí que está mencionada en el libro y lo ha dicho en las últimas intervenciones el problema de la voz a mí me preocupa muchísimo me parece que es algo que nos tiene que preocupar es algo a lo que nos hemos que enfrentar ya y superar personas en la autodefensa frente a la parte de estos fascismos que están surgiendo y por eso es interesante volver a pensar en un planteo de guerra eh porque la base del fascismo ya está sucediendo y me parece que en los análisis generales eh lo subestimamos o lo desestimamos y me parece que está dando claras muestras digo un Brasil pidiendo golpe de estado de muerte de la población civil habla claramente de que el problema está instalado y la norma que puede estar a la denuncia que no hay que subestimarlo eh bueno y nada más quiero titular la palabra de la de país de la española un especial de una de la de la de la de la de la gira para mirar a mucho lo que está pasando pena que no va a Brasil aprovechar a mirar lo que está pasando y también pena que no vas a Brasil digo ¿verdad? bueno eh yo tiendo a coincidir en algunos análisis no tan optimistas pero con Mauricio porque vengo de esa situación tal vez eh uno de los elementos que ustedes hablaban al principio de la guerra que se ha reproblematizado o que no se venía hablando y que de repente de algunos entonces si se hablaba se viene hablando en Brasil tal vez uno de los conceptos que no mencionaste y se habla mucho en Brasil es de la guerra de la hibridad esta guerra que se hace de mil formas camufladas y que fue lo que vivimos exactamente en Brasil guerra en los territorios guerra armada generalización militarización militarización de la educación en fin y también en las noticias en los medios en el mundo o sea una guerra en todos los campos comandada por unas fuerzas armadas que hicieron el golpe son los artífices del golpe y que aparecen y que salen del gobierno sin haber sin estar registrado claramente esto sin estar claro esto entonces eso es una cuestión también o sea en el caso de Brasil el imperialismo como fue colocado de esta manera también en cierto sentido el pensamiento de la izquierda tuvo una actuación de guerra de este tipo de guerra escamoteada no no directa como la que está pasando en Ucrania tal vez pero sí en mi forma de la guerra contra las poblaciones yo quería mencionar una cosa que siempre hablo mucho con Verónica y que me parece que ha sido muy importante allá que es el tema de la guerra que ha hecho el imperio vía la guerra del enfrentamiento al narcotráfico el mito digamos de la guerra al narcotráfico que ha sido esto es guerra declaradamente guerra que mata mucha gente también en Brasil esta es una pata de la uno de los lados de la pinza como decía la Verónica y la otra ha sido la entrada de la iglesia de Mercado y la iglesia de Mercado y la iglesia de Mercado que hicieron el otro lado de la pinza de la subjetivación entonces nosotros tenemos que empezar a hablar también en América y vemos en América otros elementos de la de la forma en que los fascismos se expresan me parece importante me parece importante verlo porque allá se expresaron muy fuertemente yo quería preguntarte de alguna manera nosotros hemos hecho una cierta lectura un poco el Brasil se empezó a a mencionar una cierta lectura de la guerra democracia en términos geopolíticos donde se ve un enfrentamiento tanto de China como de Rusia o sea no la mencionaste a Rusia prácticamente pero digo aparece para nosotros de alguna manera próxima la alianza con China y la guerra contra Rusia de la NATO de la OTAN y de Estados Unidos nos aparece muy contra Rusia para acertar para elípticamente llegar a China no se entiende entonces quería saber tu opinión sobre eso porque aquí también las cuestiones están siendo muy coléricas para nosotros y hay toda una discusión de cuál será el papel de Lula frente a eso cómo vamos a tratar el tema de la el apoyo a ciertas estrategias que Lula puede tomar en relación a China a la guerra y a en fin a todo este tema a los BRICS etc. pero sólo quedarme a algunos de los puntos que ha sido una experiencia terrible y de fácil hola buenas bueno primero agradecerle a toda la administración y un texto en el caso hay que hablar de los chilenos que como parece varias veces se vuelve a hacer los tomados un poquito de la la provocación tengo una especie de pregunta comentario muy posiblemente me voy a perder en el medio pero hay algo importante entonces diría primero interesante el tema de para ti yo no leí el libro lo que un rato el domingo pasado me salió acá me parece interesante pensar en el ciclo de los 70 específicamente también pensando un poco la figura de Allende y el proyecto de la Unión Popular que justamente estaba con un dicotomía en la que era para la revolución tomó una postura bien auténtica propia que era de este que se dijo en un certo modo con esta revolución de la chilena con el fin a tiempo y el banal y no sé pero que de hecho agrupó como proyectos más directamente produccionarios con estas institucionales y bueno se tuvo una especie de estrategia que en los pocos años que tuvo igual que operó en el concreto y se terminó sobre el tema del neoliberalismo en ese momento con la salvedad de que la cúpula militar en un primer momento fue bastante distante y resistente al proyecto neoliberal o sea hasta los 80 tuvo un proceso como de convencimiento de una avanzada alta étnica económica formada en Estados Unidos para convencer un poco a los militares del proyecto neoliberal como habrá todos los de México hasta el día de hoy que no se me olvidó nunca y después como saltando a lo que fue el 2019 Chile en mi caso como he vivido y 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 es importante la línea de que América que salió a condenar la guerra de aviación. Se tiene un concepto súper enfático y muy alineado ya con Estados Unidos. Y el proyecto en Colombia, que si bien se sabe que tiene una especie de permiso, o de leña, o de cercanía con la embajada, si se ha puesto como una especie de proyecto de tercera posición, o de más distancia con Estados Unidos, para ser real. Yo no sé tampoco, ¿verdad? Claro. Ah, gracias. Si acaso no tiene más que ver con lo que planteaba ella, que dijo que era en tu bordo, perdón, en ese momento. Si no hay algo más de contexto, en vez de hacerse una pregunta que no es por la tierra o la revolución, es absoluta. Creo que algo, una situación en Chile, y con otras situaciones como el proyecto actual en Colombia, resultan hacer acciones tan distintas. Si no, quizás hay que responder esa pregunta, en cada contexto, y ver cómo operan. ¿Dónde hay que generar? Sí. Pienso de... de... de dover imparar muchas cosas de la cuestión. Sí. Yo efectivamente pienso que voy a aprender muchas cosas en este giro por América Latina. Bien. Estoy escribiendo un pequeño libro sobre la guerra. Estoy escribiendo otro pequeño libro sobre la guerra. Y pensaba escribir el último capítulo, no lo había hecho en el tiempo. Y pensaba escribir el último capítulo después de esta guía. Ya está, ya está. Ok. Confrontándoli con la gente conserr eins de las cosas más interesantes, quizás hay cosas más interesantes, si venían con las cosas más interesantes de lo que me vienen a cabeza cuando estoy en mi casa. No me permití nunca pensar que no hay experiencia revolucionaria desde el curso. Es evidente que hay situaciones, distintas situaciones en las cuales hay movimientos que se sienten efectivamente en ruptura con el mundo capitalista. El problema que podemos decir es un poco diferente, ¿cómo hacerle a partir de estas situaciones? Esto que acabo de decir va a decir yo. Mi pregunta es ¿qué hacer a partir de estas situaciones? En el sentido de que la historia ha acelerado las tiendas. Ya hemos visto esta situación geopolítica mundial que está cambiando de carta en tabla. Ahora estamos en esta situación geopolítica mundial que está cambiando las cartas que están sobre la mesa. El hecho de que nosotros estemos dentro de este cuadro, de esta guerra, el resultado de esta guerra cambiará las relaciones de fuerza. Entonces nos veremos constrenidos a elegir, a decidir nuestra manera de obrar. Si bien no hablo de los kurdos, hay efectivamente experiencias de organizaciones revolucionarias, como aquí en Chiapas. La cuestión es que estos son modelos que no alcanzan a difundirse o a reproducirse. Por ejemplo, el modelo Leninista que en dos años había logrado difundir por todo el mundo. Y es claro que Lenin no hubiese tenido la respuesta con esta situación. Era una locura, era una locura. Era un ciclo. Era un ciclo... Se pare... La memoria era una locura... Cierta que es una locura de la reproducción del modelo político revolucionario. Pero realmente es una locura de la reproducción del modelo político revolucionario. Bisogna refletir y sobre esa cosa que le pensen. Y a que reflexionar sobre la reproducción del modelo político revolucionario. Hay un problema de subjetividad que debería ser también afrontado. Félix Guantari hablaba de guerra de subjetividad al interior del movimiento obrario. Es decir, la guerra de subjetividad, en el sentido de que el modelo revolucionario desencadenaba guerras al interior de los modelos revolucionarios de la época. El hecho de pensar, por ejemplo, en el revolucionario profesional era una nueva imagen de la subjetividad militante. Que se oponía a otras formas de subjetivación política. Esto es lo que quisiera discutir, no sobre la reproducción del enemigo. Este problema de la subjetividad revolucionaria, de cómo se podría configurar, de cómo se podría dar. En cuanto a Brasil, estoy de acuerdo con la definición de guerra íntima. Y pienso que efectivamente Brasil es un buen ejemplo de una guerra contra la población. Y creo que Brasil es un buen ejemplo de una guerra contra la población. En el sentido de que siempre hay un sentido diferente de la gestión de la población en el norte y en el sur. En ese sentido, el modelo brasileño es interesante desde este punto de vista de la gestión de la población diferente en el norte y en el sur. El número de los vecinos de la policía es impresionante, ¿no? El número de los vecinos de la policía a mano de la policía es impresionante. El número de los vecinos de la policía puede ser un número de la guerra civil. Entonces, por la pregunta sobre la geopolítica de Ucrania, respecto a la pregunta sobre la geopolítica de Ucrania, yo pienso que la cuestión fundamental sea realmente el rapporto norte-seguito, yo pienso que la cuestión fundamental es la relación entre el norte y el sur. Como decía hace un rato, la Cina era el país más pobre del mundo. Una gran guerra anticoloniana, la Revolución Cinesa. Ha sido una gran guerra anticoloniana de la Revolución Cina. Como se sucedió en Vietnam o en África. Una vez que hicieron la Revolución, abandonaron el Socialismo. Así que la energía de la Revolución fue transformada en producción. Por lo cual no son países socialistas. Pero sin embargo, la Revolución cambia las situaciones a nivel mundial. Y una de las innovaciones fundamentales es que el sur no acepta más de ser subordinado. Y una de las innovaciones fundamentales es que el sur ya no acepta más de ser subordinado. El síntoma más importante de esto, y lo entiendo que, según Mauricio, no van a lograr, es construir un sistema financiero y monetario independiente del dólar. Pero solo el hecho de pensarlo es una declaración de guerra contra los Estados Unidos. Por lo tanto, creo que en realidad no es que el sur esté alineado rígidamente con los Estados Unidos. Tiene muchas diferencias internas. Tiene muchas diferencias internas. Pero se ha distancado de las posiciones de los Estados Unidos y de la OTAN. Y creo que la mejor cosa para hacer ahora es estar con el sur. Pero también los europeos deberían hacer esto. Incluso los europeos deberían hacer esto. Bueno, es decir, bien, dice que Europa es el segundo suicidio de un siglo. Se suicidó con la primera guerra mundial y se está suicidando con Europa. Europa está en su segundo suicidio de un siglo. Se suicidó en la primera guerra mundial y ahora está en el segundo suicidio. Es porque es Europa que pagará de manera pesante esta guerra. Europa va a pagar pesadamente esta guerra. En cambio, en Europa todos piensan que es una batalla entre la democracia y la oligarquía. Un delirio europeo. Un delirio europeo, un delirio europeo. Un delirio europeo. Un delirio europeo. Hay problemas. Representantes del siglo Central. Quiero que los videos aquí lo que WiFi este comentario. He relevado por Brasil ya que yes y su Crowdsеко. Exclusivo que si los fundichiores allí, creo que no lo puede informar y de verdad serani. Pero seguida los comentarios yes, una verdad. Es porlearning que el contexto es fundamental, como dicebos al señor Andrés. Según ¿sipos, perfectos? que el contexto para la revolución es fundamental pero ahora un texto el contexto fundamental y específico a cada situación como dice lo primero si se trata un modelo de multitud que se puede generalizar que debería tener en cuenta los límites de la discusión del modelo eliminista que homogenizó y se impuso independientemente de los diferentes contextos y entonces la historia de la pandemia efectivamente la pandemia ha llevado un poco importante en esta historia respecto a la pandemia efectivamente la pandemia ha actuado un papel importante en esta historia pero no tiene la misma dimensión que la guerra que se escadenó inmediatamente después yo pienso que esta guerra contiene muchas guerras en el interior que podría desarrollarlas todas que nos permitiría tomar posiciones más claras que las que actualmente estamos tomando sobre la guerra muchas gracias muchísimas gracias y a seguir la dictación y la subjetivación revolucionaria muchas gracias muchas gracias 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 gracias